Hay un mensaje que quiero trasladar. Va relacionado a la administración de la vida. A la administración de tu mente. Vamos a orar. Padre, presento a cada uno en este lugar y a aquellas personas que nos ven por las redes, bendícelos. Concede que la palabra, Señor, cumpla el propósito en cada uno. Te lo ruego, bendice, Señor, ruego por necesidades familiares, tanto de hombres, mujeres, familia, niños en general. Y concédenos el mover de tu palabra, Señor. Amén. Y amén. Hay un versículo en la Biblia y dice, no di mis espaldas al que me arrancaba las barbas. me dio frente me dio frente frente de pedernal. He gave me a mind of stone. Ahora, qué bueno tener una frente de pedernal cuando los principios son correctos. pero cuando se tiene un bagaje equivocado y cerrar la mente es uno de los peores errores. Más bien, tenemos que estar abiertos a la renovación de nuestra mente y alcanzar la mente de Cristo. Cuando habla la mente de Cristo, está hablando la mente de un ungido. Una persona que se mueve por la dirección del Espíritu. La Biblia empieza a hablar en cuanto a esto. Os habéis vestido del nuevo hombre el cual se va renovando se va. Entonces está diciendo que es un proceso de adoptar lo que es correcto y desechar lo que no sirve. Hemos sido como un disco, como un cassette que ha estado grabando, grabando, grabando. Y mucha de esa información es incorrecta. Aún con el respeto de los padres, pero muy por encima del pensamiento de cualquier persona está Dios. La intención de los padres pudo ser buena, pero llegó hasta donde él llegó. Donde él alcanzó o ella alcanzó. Pero hacemos bien en oír la instrucción de Dios. Entonces una renovación de conocimiento y conocimiento verdadero. ahora, este conocimiento lleva una forma, una imagen del que la creó. Ahora, si es de quien la creó, en el principio era Dios, el verbo era con Dios y todas las cosas fueron hechas por él y el verbo es Cristo. entonces estamos diciendo que esa renovación va relacionada a la imagen de Cristo. Entonces nos toca a nosotros pedir al Señor que nos auxilie que haya una mente abierta. Pablo, siendo un hombre muy erudito, muy inteligente, quien vino a ser el perito arquitecto de la iglesia, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por él. Pero él dijo, pongo todo por basura. Pero él dijo, todo lo que he alcanzado, lo pongo y dice una palabra fuerte. lo pongo por basura. Estiércol, dice. Así dice. Pero mi plan, mi decisión, dice Pablo, por tomar el conocimiento que viene de Dios. Entonces hay cosas buenas pero lo mejor está en Dios. Y hacemos bien en tomar lo que Dios dice. Se cometen errores terribles en la vida. Y qué bueno de aquellas cosas que podemos repararlas. Pero se necesita humildad para reconocer cuando nos hemos equivocado. Se necesita humildad en distinto nivel a nivel de jefe a nivel de empleado a nivel de esposo o esposa con los hijos o los hijos con los padres. Y Dios quiere volver el corazón de los padres a los hijos. Pero en el corazón es un círculo de alma, emociones y mente. ahí está tu mente. Y nuestras emociones afectan nuestra mentalidad. Entonces tenemos que tomar decisiones de renovar mientras estamos en esta tierra peregrinando. Dice acá el árbol caído. Job 14 7. El árbol caído. Ahora dice otra versión el árbol cortado. Los fuertes vientos tumban árboles. Un año pasado, dos años, allá por mi casa había tanto árbol botado. Pero hay árboles cortados. Aunque muchos de los que se caen los cortan. Pero dice acá pero hay esperanza. Quiere decir que a pesar de los errores o las circunstancias difíciles que nos hayan tocado hay esperanza. Dichoso el que cree en Dios. Porque no es avergonzado. Hay esperanza. Pero toca tomar decisiones. Y en esa decisión tiene que haber fe. Y fe en la palabra de Dios. Fe en Dios. A la instrucción de Dios. Ahora cuando habla aquí de renovar. Está hablando del renuevo. Esa palabra habla del renuevo. Veamos. Cuando está hablando del renuevo. Y habla de situaciones donde hay esperanza. Ahora cuando está hablando acá dice apresurarse. A saltar. A cambiar, atravesar. es a algo nuevo. A renovar. A renovar. Ahora básicamente dice acá es cambiar o sea poner esto junto dice acá cambiar o sea ponerse otro conjunto de ropa. Es decir otro estilo de vida. Y dejar el antiguo estilo de vida es lo primero que Dios te pide. Cuando tú llegas a Cristo te pide que dejes la vana manera de vivir. Que dejemos las concupiscencias. Ahí está nuestra mentalidad. ahora nos hace la guerra cuando mezcla mundo y Dios. Tenemos que tomar definiciones decisiones. Las decisiones en Dios te van a llevar a victoria. Que aproveches tu vida mientras hay oportunidad. A cambiar para bien. y esto nos toca que ser valientes. Bueno voy a decir algo. ¿Usted alguna vez se ha puesto en dieta o no? ¿Has ever tenido alguna dieta? ¿Aló alguien? ¿Sí? Dieta o faja bien apretada. Dieta o una de las calzas que las mujeres wear. Para esto se necesita dominio propio. Es tu mente. Fíjese que a mí me mandaron una foto que Leo me la mandaste. Yo no sé si era un insulto pero mire. Me mandó una foto donde yo no estoy galán sino estoy galón. Hace años. Pero así me miro. Así calidad. Había muchos ahorros en el estómago. Mire, yo no he sido de dietas. Sin embargo, dije, no voy a comer menos. Y he ido bajando, bajando, bajando. Sin mucho problema. A veces tomo vacaciones. Pero no estoy insultando a nadie. Pero las batallas se libran muchas aquí en tu mente. Los pecados se libran aquí en tu mente. Si tú le das lugar a la pensadora baja tu corazón y luego se consume el pecado. Eso dice la Escritura. Entonces tenemos que adoptar una mentalidad de victoria. Dios no dice que te lleva de menos a menos a menos. Dios dice que te lleva a más a más a más 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 a más a más a más más a más humana pero nuestra mente tiene una capacidad increíble increíble el otro día decía que los científicos en un estudio decían que un cerebro podría tener la capacidad de administrar todas las redes de internet del mundo un cerebro with our brain wow it was like wow what a capacity y que daba lugar a no sé cuántos gigabytes it gave way to so many gigabytes of capacity but that's not what I'm talking about now our eyes are different to the eagle's eyes see the eagle has three levels of coverages in her eyes she has muscles in her eyes we don't have that the eagle has a good vision and God wants to give us vision pero el águila solamente tiene el cerebro del mismo tamaño de su ojo a nosotros nos dieron más materia gris porque nos hizo criaturas pensantes él es el que da sabiduría él es el que capacita pero la inteligencia se puede usar mal o bien veamos acá dice Job 9 29 una mentalidad de culpable Señor nos ayude a no tomar mentalidad de culpable mentalidad de derrotados no que dice que por medio de Cristo vamos otra vez de victoria en victoria de triunfo en triunfo no habla de minguar superar capacidades pero una mentalidad negativa dice acá pase lo que pase me van a declarar culpable una mentalidad de soy culpable soy culpable entonces dice él por eso para que voy a seguir luchando es decir que tomó adoptó un pensamiento de fracaso de acusación mire el único que nos va para acusar es Dios es él pagó el precio de nuestra redención Dios te llamó a libertad no a vivir una vida de una persona esclava y siendo llamado a ser acusado dijo alguien y le copté el pensamiento de alguien prefiero la libertad con problemas que estar en una vida tranquila siendo esclavo quiere decir que hay esclavos silenciosos hay gente en el internet esclavo de la res se ve tranquilo y están encerrados en su cuarto están tranquilos y son esclavos Dios quiere que seas libre libre totalmente libre que no te dejes dominar por las cosas ni aún por la tecnología es buena que la sepas pero eso es otro día sobre las tecnologías dice él aunque yo me lave con agua aunque yo me limpie con nieve y limpie mis manos con jabón soy declarado culpable era una mentalidad errónea la biblia dice que estamos limpios por el agua que es su palabra cuánto le dan ese aplauso entonces el agua limpia la sangre de Cristo tiene poder para limpiar pero tengo que tomar decisiones que van a hacer mi cosecha de mañana decisiones radicales si es que no estoy haciendo lo que debo puedo adaptar una mente bien fea mire dejamos unos puntos una mente que se va degradando como mostraba la imagen del rostro de barro deja minar su mente por todos lados es decir que le da lugar a una mente de carnalidad lo dice la Biblia le da lugar es decir carnalidad vivir en las cosas del mundo satisfacer los deseos de su humanidad puede dar lugar a una mente embotada pero no de lo que agrada a Dios puede dar lugar a una mente cerrada alguna vez usted se ha topado con alguien que es cerrado cerrado le puedes probar las cosas no hay gente que tiene su mente cerrada para las cosas de Dios todavía cree que viene de Cheetah si y cree que hubo un Tarzan por ahí entonces y que su tatarabuelo u u u u usted no es creación del mundo su padre es Dios le da ese aplauso fuerte tu padre es pero no podemos dar lugar a la mente degradada gente con mente endurecida son un bloque donde no hay disposición a botar lo que no sirve tenemos que estar dispuestos a botar lo que no sirve y tomar lo que es bueno lo que es correcto lo que te va a bendecir y va a bendecir tu hogar jóvenes jóvenes aunque las jovencitas están arriba hay que adoptar una mentalidad correcta you you have to adopt the correct mentality es decir seguir la instrucción que Dios da mente que no es aprobada por Dios mente reprobada a mind that is not approved by God it's reproved y usted no piense en esto que usted llegó tarde a la repartición de cerebro porque hay gente que se cree así hay gente que se cree que no le funciona piensa que la cabeza está sombrero no si todos tenemos la misma mente solo es de trabajar nuestra mente pedile al Señor que nos abra los sentidos entre el mejor nivel de una restauración en tu mente mejor va a ser el nivel de vida que vas a tener mejor va a ser el nivel de vida en tu hogar tu mente va a tener conocimiento en qué saber cómo hacer las cosas es decir necesitamos que Dios nos auxilie algo que nos afecta son las emociones cuando alguien está afectado emocionalmente llora y se cierra a todo alguien dice se tupe tenemos que ser cuidadosos con las decisiones no tome decisiones estando con presiones pide el Señor sabiduría para las decisiones a la herencia de trabajar nuestra mentalidad adoptando una mente regenerada una mente con disposición es decir que está en la disposición para hacer las cosas eso lleva a la diligencia no solo tener la pensada y no llevarlo al campo de la práctica es decir que hay que adoptar la instrucción y llevarla al campo de la práctica entonces estoy dispuesto bueno cuántos están dispuestos a lo que Dios quiere hacer con ustedes pregunto cuántos están dispuestos hay gente que dice a mi nombre yo feliz contestaré pero será que a la hora de rajar o cote si está dispuesto porque a veces la gente dice que si Dios anda utilizando personas bueno cuántos sienten llamado de Dios si mire siento llamado fíjese que necesitamos unos pastores en las Amazonas y qué comodidad hay ninguna hay hoteles no donde se duerme en el suelo y en petate ah no fíjese que el llamado que yo tengo no yo siento que el llamado que tengo es para Europa lo lindo es cuando usted está dispuesto a hacer lo que Dios quiere no importa el lugar lo que importa es el Dios que tienes porque donde quiera que estés Dios te prospera con una mentalidad correcta los principios pueden ser difíciles pero Dios te bendice una mente espiritual son niveles de ascenso si hay mente carnal hay mente espiritual si hay mente cerrada hay mente abierta mire siempre podemos aprender de otros no dice no usted mire es que ya tengo demasiado cerebro y oír a gente que no conoce nada no y que dice la Biblia pues el sabio oye y aumenta su conocimiento entonces hay que tener humildad para oír a otros y hay que tener paciencia para oír a otros mire nosotros como pastores estamos acostumbrados a estar oyendo 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 a veces la gente pide platicar con uno y solo oír media hora una hora una hora antes más ahora ya no mucho aguanto y uno tiene que pedirle Señor dame la grasa para oír 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 pero les cuesta tomar la instrucción que se le da entonces ahí hay que tener mente abierta es decir que hay que oír pero estar dispuesto al consejo de Dios para que tengamos una vida renovada una mente renovada una mente no entenebrecida es decir llena de oscuridad sino una mente iluminada por Dios la lámpara es a mis pies tu palabra entonces hay palabra ¿cuánta palabra hay? porque va a ilumbrar el camino y va a ser la manera en que te vas a conducir va a ser tu destino cuando hay palabra hay iluminación para vivir que bueno que nosotros nos dé la gracia para trabajar con nuestros hijos porque tantas decisiones que hay que tomar en esta vida y nos dé la gracia para saber cómo hablarles porque se pueden sentir que los estamos poniendo contra la pared obligándoles a que tomen la decisión que nosotros queremos es decir a veces el papá quiere para la esposa a su hijo al estilacho del viejo y quiere anular los deseos que tiene el joven que el joven tiene mire nadie empezó sabiendo y se cometen errores una edad precisa ¿a qué edad usted empezó? ¿aló alguien? no mi hija a los 40 ay Dios todo tiene su tiempo depende de la madurez y que sea el Señor el que esté en el plan de la gracia para inducir a nuestros hijos una mente que no está corrompida llena de suciedad sin una mente incorruptible si la sangre de Cristo limpia nuestra mente y botamos toda la suciedad nuestra mente va a estar calida amén vas a poder ver las cosas sin tener prejuicio porque el problema de la gente es juzga de acuerdo a lo que piensa mire de repente estamos platicando me tiré una mirada para allá y de curioso el que está conmigo también mira y pasa algo ¿qué dice? voy a decir una palabra común me están pelando si dije mala palabra para alguien yo estoy hablando bien es decir lo que piensa el otro me están criticando cuando otros no están criticando es el cuco que lleva la gente en la cabeza para el limpio todas las cosas son limpias entonces no tenemos que poner a pensarnos cosas que no son una mente incorruptible hasta llegar al nivel de la mente de Cristo son ascensos en una mentalidad y para esto también tengo que pedirle sin auxilio porque me lleva en la presencia de Dios a veces nosotros a la hora del servicio estamos muy muy humanos mirando que pasa o los mismos zapatos de la vez pasada o este hermano no cambia camisa lo que vino fue a juzgar y usted no viene aquí a juzgar usted viene aquí a alabar a Dios viene usted aquí a exaltar a Dios viene a poner su corazón delante de Dios tu mente ah se salieron de nota no hombre que barbaridad la batería dio un golpe que no era mire quizás usted le atine pero no estamos porque los hermanos tengan perfección estamos aquí con la intención dentro de todo nos ayuden a hallar la presencia de Dios y no mirando a nadie es decir que nos toca a nosotros tener un corazón sano entonces dice ahí quien va a subir al monte quien va a poder estar en los lugares de santidad manos limpias es tu obrar tu corazón ahí está tu mentalidad corazón limpio que en su mentalidad sabe que no hay que rendirle culto a los ídolos si Dios lo dijo como dice uno de los mandamientos no hagas imagen de lo que hay en el cielo de lo que hay en la tierra debajo de la tierra Dios es espíritu entonces ahí viene la idolatría pero aunque Dios lo dice las personas lo hacen porque no adoptan la instrucción de Dios si yo no opto la instrucción de Dios yo sé que Dios no comparte su gloria con nadie y nadie es nadie es decir mire puede haber ayúdenme usted hay personas que sobresalen que bueno tienen habilidades que bueno en la guerra se adoptan personas que sean diestras pero tus ojos no tienen que estar en la habilidad de nadie puesto los ojos en Chiquita dice no no puesto los ojos en el autor y consumador de la fe si tus ojos los pones en Dios la gente puede fallar pero no es problema ojalá que nosotros no llegue pero si alguien cae para su Señor cae y si se levanta Dios puede levantar para su Señor se levanta yo puedo estar con un pensamiento juzgando a alguien no es que cometo tal pecado y cuando hace como 40 años ay Dios mire ponga que yo pequé que hizo le saqué la lengua a alguien me pone un pecado pecado de lengua y dice ah pecador y vengo yo y me humillo delante de Dios la sangre de Cristo es ministrada en mi vida alguien puede tener un concepto pero si Dios me perdonó nadie puede acusarme aunque la gente diga no me importa no me importa lo que la gente diga aunque debo tener una buena conciencia delante de las personas y si voy a hacer lo mejor que pueda y cada día voy a ir mejorando pero quien me dio la vida es Dios y dice que tu vivir es Cristo le das aplauso tu vivir es Cristo entonces no arrastres la basura de acusaciones pasadas ahora dice que estas personas que no hacen esto reciben bendición y tienen una relación correcta con Dios ahora la manera de pensar la pensadora la computadora humana ¿qué dice Dios? escrito por el sabio Salomón Proverbio 23.7 Proverbs 23.7 porque conforme son sus pensamientos o cuáles son sus pensamientos tal es él tal es ella está diciendo que la mentalidad da dando lugar a un carácter y a un estilo de vida está diciendo sus pensamientos íntimos no nadie sabe pero él sabe qué hace a qué dedica su tiempo prende la computadora en frente no hay nadie son como a las 2 o 3 de la mañana y empieza a buscar palabras que lo van a llevar a cosas que no están bien ¿de dónde vino eso? ¿de la basura que hay? from the trash that's in the mind entonces no me voy a dejar dominar puede venir la tentación jóvenes tengan cuidado con las redes tú estás en una pantalla y hasta pareciera que te meten un ramo de floras por la pantalla y no sabe que detrás de la pantalla hay un ogro un hombre de mundo un hombre que no tiene a Dios pero como le dice que es linda que es hermosa y pone una foto que hasta se le mira un six pack unos dientes calidad y no sabe que es un cholco barrigón y que no es lo que aparece ahí eso pasa mucho en las redes hay diez problemas en las redes mujeres no se pierdan la actividad pero eso no lo digo hoy entonces es decir que tenemos que estar abiertos al conocimiento de ser prudentes y para eso te dieron al Espíritu Santo para que te guíe a toda la verdad le haces aplausos tan sensible con tu mente entonces hay gente hipócrita tiene hipo hipo miren es decir que no es lo que es y quizás así llega uno al Señor hasta que Dios empieza a cambiar la mentalidad y empezamos a botar todo lo que nos sirve hay una palabra que yo oía antes y dice es que es bien fanfarrón miren miren no se cuantos han oído esa palabra sí un micrófono por favor ¿conceited? stuck up conceded ok ahí vamos ¿qué es un fanfarrón? ahí con Byron ponse el micrófono a person a person who talks well about themselves they're boasting about a status that they actually don't have they want people to think that that person is like that they're talking vanities things that are clumsiness he wants to feel well that's a lack of identity emotional emotional in the mind mire ¿qué te hace grande? ¿qué te hace grande? what makes you big ser humilde como Cristo to be humble like Christ to be humble like Christ ser temeroso de Dios to be fearful of God you dominate your life so that you can bring it to God entonces hay gente que dice mira dice que tiene sus pensamientos nadie sabe lo que está pensando él come contigo se ríe contigo en su alma su corazón sus emociones su mente bebe está comiendo bebiendo platicando te dirá te hablará pero la verdad que el corazón de él no está contigo eso es una vida sin tener una identidad falsa hay gente que se sacia hablando va relacionado a la fanfarronería pero nos toca que ceñirnos a la verdad mire usted tiene que ser cuidadoso que habla en la multitud de palabras hay pecado hay usted que chismear es rico usted reprenda al diablo que dice la Biblia pues las partes viles del cuerpo se visten con honra usted no tiene que estar hablando de la gente mucho menos de sus hermanos porque en que se sabe que amas en que amas a tu hermano el que no ama a su hermano como puede decir que me ama a mi dice Dios si a mi no me mira y a su hermano si entonces me lleva a tener actitudes correctas amén este tema como que no es muy devocional pero ahí le voy pasando el trailer mire pero no 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 es el mensaje ahora tengo que pedirle al Señor que ceñidos a la verdad mire aunque no tenga tema de hablar hable de cosas edificantes no hable de sus hermanos bueno la Biblia dice lo que tú esperas que hagan contigo haz con los demás that's what you should do with others pastor yo creo que a usted le gustan los buenos tratos mire errores todos los tenemos como dijo Jesús el que está libre de falta tira el primer tituntazo la primer piedra nadie podía habrá alguno acá que está libre que calidad cero faltas que no lo pueden acusar de nada mire yo sé que no hay el que no es gordo chivolón decía mi pastor por ahí es decir que uno va a hablar de la gente si no me ayuden a hablar de la gente porque quiero agradar a Dios usted quiere agradar a Dios así ese amén estuvo exagerado imagínese que hubieran ángeles con tizones los encendidos y usted empieza a hablar ready to burn your lips if you were talking about somebody pero mejor es entregar nuestro corazón al Señor hablemos de Cristo hablemos lo que edifica eso dice Dios toda una palabra que sea buena para la edificación tengo que votar lo que no sirve si pastor pero es que no se ha dado cuenta que lo que le digo es verdad bueno que dijo Dios vas a ver la paja del ojo de tu hermano cuando en el tuyo cargas una viga quiere decir que hablar de esos negocios con Cristo sería cardíaco mira Cristo no te ha dado cuenta fulano y tal y que no saben pues si usted y yo estamos acá por la misericordia le das aplauso a pesar de lo que hemos hablado ahora busqué al Señor eso se llama clamor eso se llama oración eso se llama intercesión platiqué con el Señor y me respondió entonces quiere decir que Dios responde las oraciones y me libró de temores ahora es decir me libró venía un temor camilando y el Señor le hizo así sigue a tu lado es decir que Dios nos va a quitar de donde hay problemas hay cosas que no las vamos a poder eliminar van a estar ay usted es que está nevando está frío oh it's snowing it's cold pues disfrute el frío enjoy the cold ah que calor oh it's so hot disfrute el calor enjoy the heat Dios lo hizo todo bien y hizo las cosas para que las disfrutemos amén no para que sean motivo de cosas no para que sean motivo de cosas en nuestra mente pero es a veces como que no nos gustan las cosas Señor a mí no me gusta el invierno que hiciste yo le voy a decir al que hizo las cosas que no están buenas si todo lo hizo bueno el Señor amén ahora dice me libra de temores verso 5 aquellos que buscan ayuda están buscando al Señor ninguna sombra de vergüenza ninguna sombra de vergüenza va a traerles oscuridad al rostro bueno yo cometí faltas yo cometí errores la sangre la sangre de Cristo tuvo poder para infiarme y dice él que yo no voy a tener vergüenza porque él pagó con su vida para quitarme las vergüenzas para pagar mis errores entonces tengo que disfrutar la vida no acusar a nadie estoy hablando de un tema de relación de una mentalidad no voy a tener el rostro oscuro lo que te va a ser útil es la palabra la palabra la palabra las palabras del Señor son puras son perfectamente puras entonces dice que su palabra hay pureza son como plata refinada en el crisol y dice una versión siete veces refinada mire la palabra de Dios cumple el propósito por el cual la envía la palabra te va a capacitar te va a instruir te va a corregir Dios te va a decir eso está bueno eso está malo la finalidad es de que hayan hombres que hagan lo correcto mujeres que hagan lo correcto que tengamos una mejor vida en el Señor que tengamos una mejor vida en el Señor llevo 46 minutos acá 48 allá jóvenes 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 viejos la cuesta entonces no jóvenes no es que están por ahí arriba no miren miren jóvenes él es el que coma colma llena tu vida de cosas buenas le da ese aplauso él es el que te da cosas buenas toda buena dániva viene de Dios cosas buenas me da cosas buenas y mi juventud se renueva quiere decir que como que me podía poner me quería poner un cachito así viejo otra vez jovenazo renueva renueva si dice que a gente de 40 años lo renueva jovenazos de manera que te renueves como el águila te levantes en vuelo sobre las tormentas entonces está diciendo que él renueva tu juventud entonces el plan de Dios es que no me vea así que seas maduro si viejo pero mire aunque uno quiera va llegando eso la edad miren empiezan a salir las primeras tres canas las reprende agarra pinzas se las saca de vuelta y vienen con más eso es así empieza uno entero y luego ya se va descompletando pero hay algo que no tiene sombra de variación es Dios en ti él sigue siendo el mismo él te renueva él está contigo y no deja de ser ahora que piensas tu manera de pensar entonces dice acá mire dice este verso hermanos piensen en aquello en lo que hay verdad piensen en lo que es honesto piensen en lo que es correcto justo piensen en lo que hay pureza piensen en la amabilidad la bondad todo lo que es digno de ser alabado dice luego ahí si hay en ello alguna virtud si hay algo que admirar piensen en eso piensen en eso no está diciendo piensen en todo lo gacho no está diciendo piensen en todo lo gacho piensen en todo lo que no sirve piensen en todo lo que no sirve mire se vale entretenerse un deportista más un delincuente menos así si juega juegue pero a veces como dice mi cuate por ahí la jugada está aquí pero el cuerpo ya no responde la realidad que ya no se tiene la misma consistencia es decir que se van perdiendo ciertas habilidades pero que se dan su juego no es malo ahora que esté faltando a la iglesia para estar viendo partidos de fútbol le declaro que es pecado pastor pero en la serie mundial grábelo y vaya a su casa y no le dile que a nadie le cuente y véalo aunque usted cinco horas más tarde decís ¡ah! dele pero el primer mandamiento que es ayúdeme ama a Dios ama a Dios ama a Dios sobre todo amén les aplausos eso dice ahí no le estoy diciendo que sea malo ser deportista le gusta nadar de panzazo vaya a tirarse dele disfrute lo que pueda a pastor es pecado ir a la playa ¿y tú sabes para qué las hizo Dios? disfrútenlas pero así mire que no despierte una mente carnal amén y si quieres olerse ¡asolése! eso son cosas suyas pero como dice redimamos bien el tiempo nos toca que aprovechar lo que realmente es bueno y lo bueno está en Dios le da ese aplauso fuerte ahora dice Dios pondré en ellos un corazón un espíritu nuevo les voy a quitar el corazón de piedra que ahora tienen ¿quiere decir que el corazón de uno esté endurecido? insensible pero Dios le puede dar sensibilidad está diciendo Señor bueno este pacto que hice con el pueblo de Israel o que haré con el pueblo de Israel después de aquellos días pondré las leyes ¿dónde? 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 en tu cabecita en tu cabecita entonces que lindo que la instrucción el mandato de Dios lo tengas acá y que a menudo esté bajando el corazón amén mire la verdad que hay quienes son buenos para una cosa y otros no me acuerdo la primera vez que dirigí para mí estuvo calidad debut y despedida nunca más me pusieron dije lo que se están perdiendo eso no era lo mío mire cada quien tiene un dote una gracia un don has y aquello en que te sientes bien que lo disfrutas que lo disfrutas me acuerdo cuando Gabriel dirigía cantaba me acuerdo cuando Neftali estaba ahí con el piecito en el púlpito me acuerdo que bueno mire intentes decir las cosas trate de ubicarse y luego disfruta cuando ya estés ubicado y haz aquello que el Señor te permite hacer todo lo que te venga a mano a hacer hazlo según tu fuerza ahora que importante que esa palabra esté en tu corazón la instrucción de Él voy a poner mis leyes voy a escribir en su corazón yo seré su Dios ellos serán mi pueblo entonces ahí en tu corazón está escrito yo soy tu Dios ahí está escrito yo soy tu Dios tiene un sello de propiedad cuando tú recibiste a Cristo te sellaron tienes las arras del Espíritu sabes que es eso un compromiso a boda arras es un anillo es un compromiso es decir que ¿cuántos tienen a Cristo? ¿cuántos tienen a Cristo? tienes un compromiso y el novio ya viene el novio ya viene para darle fin a ese compromiso ahora dice ahí bueno ellos serán mi pueblo eres propiedad de Dios comprado fuiste a un precio elevado tú vales la sangre de Cristo tú vales el sacrificio de Cristo fuiste trasladado de las tinieblas a la luz ahora estás en el reino de la luz en el reino de Dios que bueno sacamos nosotros de la vida del mundo al menos yo tengo muy malos recuerdos caballadas que hice perdone yo mismo me estoy regañando malas decisiones malas decisiones que yo había hecho ¿y por qué? ¿qué estaba pensando yo? y cuando me invitaban al evangelio me burlaba a la gente me reía tenía un hermano me reía de él me puse a leer la biblia para contradecirla y de veras me puse a leerla ¿me estaban evangelizando? no estos ni leen lo que tienen dinero agarre la biblia ¿a dónde la encuentro? ¿a dónde la encuentro? me ganó el autor es un libro donde el autor está presente cuando la lees él nunca va a negar su palabra él no puede negarse a sí mismo él es Dios y se deja encontrar a uno de aquellos que no le buscan mire vamos a ver aquí dice que allá y aquí dice que me falta un poco a mí me evangelizaron durmiendo mire yo estaba con los capuchados de la universidad estudiante de leyes en San Carlos eran pesaditos hermano ¿cómo me evangelizó el Señor? un sueño en un sueño iba corriendo y cuando iba corriendo vi un montón de capuchados y oí balazos plomazos y me estaba andando pero eso me había dado otra visión esa sí me gustó iba corriendo puro atleta subiendo montaña montes verdes de ahí saqué mis alas y volé y dije esto está calidad y yo dije esto es genial esto es transparente yo nunca había visto esta cosa me encantó pero me bajaron de la nube donde andaba me bajaron de esa altura y a caminar otra vez en las calles llenas de tierra basura y me venían baleando y no me entraba a mí el evangelio y me estaba ahogando ahora entiendo que así es que la gente se siente cuando me bajaron me estaba muriendo me acuerdo que mis palabras fueron señor si es que existes sálvame se paró todo todo estaba semidespierto solo cuando de repente alguien en el cuarto me puso la mano en la cabeza creé usted que yo me atrevía a ver los ojos abrí los ojos yo sabía que estaba solo y tenía la experiencia estaba bien mojado hasta que ya no sentí la mano abrí un ojo abrí el otro ya no había nadie sabía yo que era un cristiano de la secreta nadie sabía pero yo le había dicho que me salvara ahora a 100% con corazón abierto gracias no me avergüenzo de recibir a Cristo no me arrepiento reconozco Jesús es Dios mi salvador aunque me digan o que me digan a fin de cuentas hay muchas hipótesis lo que la gente dice que es pero no lo puede comprobar que el hombre viene del mono es una hipótesis no se puede comprobar teoría de Darwin no se puede comprobar son hipótesis yo no creo en eso yo creo en el creador de los cielos y la tierra yo creo en Cristo Jesús creo en el Espíritu Santo creo en el poder del Padre y creo en el pronto regreso de Cristo Jesús creo aunque diga la gente el Señor tiene poder para quitar los valles de aflicción de pruebas difíciles voy a devolverte la alegría los viñedos se convertirá el aire en el valle que ha sido tu vida de aflicción y Dios va a abrir ahí una puerta de esperanza es decir que Dios te da oportunidades las cosas son puras para los puros para los impuros e incrédulos nada es puro hasta sus mentes y sus conciencias que dice ahí están contaminadas entonces ahora entiendo Señor me ayuda a no tener una mente contaminada ni una conciencia contaminada no que lo que habite en mi manera de pensar sea lo que es agradable y una mentalidad de victoria más por medio de Cristo Jesús somos más que vencedores amén nos auxilia en todo tiempo ahora cuántos necesitan alegría cuántos necesitan bendiciones en su casa mire que dice Dios y ya me estoy despidiendo and I'm almost wrapping this up si eres puro if you are pure si vives con integridad if you're righteous una mente correcta clara a mind that is clear correct sin duda without any doubt Dios God Él se levantará will be lifted y le devolverá la felicidad a tu hogar and He will return happiness to your home quiere decir que a veces uno va minguando en la vida del hogar so sometimes we're belittering in the way of living mi conducta me beneficia en Dios my conduct has benefits in God busco Dios I see God no hay justo there is no just desamparado that's been forsaken or His family simiente que ande mendigando pan es decir que Dios premia tu fe en Él y repercute en bendiciones de tu hogar and blessings for your home mire la felicidad no es algo que se inventa see happiness isn't something that's just invented depende de la felicidad que se tenga correcta o incorrecta depending on the kind of happiness that you have dice ahí Él devolverá la felicidad a tu hogar He will return the happiness to your home usted se acuerda cuando andaba enchulado you remember when you were in love cacheteando la banqueta madly in love sentía que eran visiones las que tenías en algodones caminando ella sentía que el pelo así se le hacía they were in love newlyweds esa vida que es calidad that quality life cuando te salen corriendo a atender when they come to attend to you y tú también eres bien atento and you're also attentive pero a veces se va perdiendo todo eso but sometimes that goes away los buenos tratos las atenciones cuando te calentaban el agüita tu espumita y tu pato amarillo oh eso que alegre that's all nice bueno tenemos que vivir y disfrutar la vida we have to enjoy live life aun de viejo even when we're old se va a la tina con espuma it's okay to still have a bath ponga un montón si quiere pero la felicidad but happiness dice la reina Valera now this version says si fueras una persona limpia if you are a person that's clean si fueras una persona correcta recta that is correct righteous ciertamente surely ahora Dios velará por ti now God would watch for you restauration restauration restaurará tu hogar tu morada la que justamente te mereces ahí está el punto porque usted que se merece usted ay yo no me merezco nada la verdad que malacate he sido yo usted hombre si pero Cristo te perdonó todas tus deudas y el no te paga con males el te paga con bendiciones de tal manera que disfrutes la vida que trabajes es normal pero que disfrutes tu vida si alguien me ayuda aquí arriba que disfrutes tu hogar que lindo poder nosotros colocar nuestro corazón en el Señor quizás hay valles de llanto maybe Dios quiere convertirlo en un lugar de manantiales las lluvias que vienen de Dios van a venir a traer bendiciones el plan de Dios es una vida de victoria en victoria de poder en poder hasta que un día llegues a ver a Dios hasta que un día llegues a ver a Cristo Jesús es Dios va a devolverte el gozo te va a devolver las cosas he's going to return your joy he's going to return things I'm going to invite you to stand to your feet considero y es verdad I consider and it's true la mejor decisión the best decision es dar la vida a Cristo is to give your life to Christ y la segunda decisión and the second decision vivir en Cristo is to live in Christ una cosa es entregar tu corazón one thing is to give your heart pero otra cosa es que vivas en Él Él es el que bendice el producto de tus manos Él es el que prepara tus bendiciones adelantadas las malas decisiones nos causan dolor las malas decisiones nos traen aflicción las malas decisiones nos hacen perder tiempo eso no arranca como debiera las malas decisiones pueden perjudicar tu hogar sin embargo la instrucción de Dios va a ser para bendición tuya es para que no desperdicies tu vida no hables no hables de tu esposo si es lo que tienes eso es lo que tienes muy tarde si ya lo tienes ora por él no critiques a tu esposa es la compañera que te dio para el resto de tu vida se multiplica uno vienen los hijos los hijos se casan hacen su vida y se van vuelves a quedarte solo mejor son dos que uno y la vida matrimonial y si uno falla el otro lo levanta si tiene una mentalidad correcta si no vas a dañar a ofender a decir un montón fuiste llamado para ser reparador de portillos reparar restaurar si algo no funcionó él es el alfarero que del vaso que se destruyó lo vuelve a ser nuevo él tiene el poder para rehacer y darle el valor correcto a tu vida decisiones buenas Cristo en tu corazón vivir para Cristo y una mente renovada una mente con instrucción de Dios no llamados al fracaso sino a la victoria con tus ojos cerrados será que puedes estar en una condición mejor o será que ya llegaste al máximo esperas un futuro mejor porque puede tener la mentalidad uno bueno ya el tiempo se va lo que me queda ahora es morirme y entra mentalidad de muerte ¿cuál es el plan de Dios? que tengas abundancia de años el primer mandamiento con promesa honra a padre pero aparte de tus padres seculares padres espirituales Dios es el padre de tu espíritu honralo porque toda buena dádiva toda buena bendición viene de Dios bota todo lo que es basura bota tus errores bota tus fracasos lo que no funcionó bótalo y ahora Dios hará un camino nuevo una senda nueva Dios prepara senda para tus pies y se encargará de bendecirte aunque quizás todo te hagas tenido mal prueba a Cristo pero proba a Cristo prueba a Cristo has cansado de la vida prueba a Cristo no la decisión de haberlo recibido la decisión de vivir en Él no la decisión de haber recibido sino la decisión de vivir en Él Padre mío por favor mira cada hogar cada persona cada matrimonio concédenos una mente renovada no una mente tan humana que bueno la inteligencia pero mejor una mente renovada en Dios que Dios te ayude para las mejores decisiones de tu vida pero sobre todo que te bendiga en las decisiones de tu hogar las decisiones con tus hijos Padre mío ruego porque bendiga ruego porque bendiga yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y habitar en tu presencia y habitar en tu presencia y habitar en tu presencia y habitar en tu presencia